Música Algo que yo extrañé fue todo, digamos, los espacios, los corredores con naturaleza, pues digamos, de la Universidad Parque que son muy amenos, que invitan a que uno esté en la universidad, a que uno se siente Poder tener la sensación de vivir el campus desde lo deportivo El contacto de humano a humano, el poder estar de forma cercana con las personas, venir a este espacio maravilloso que es la Casa de Proyectos de AFU Bruta Volver a ver todo el personal de la universidad que va ingresando, se alegra no ver los compañeros que están de nuevo con nosotros Extrañé mucho el Bloque 38, los salones de clase, los auditorios, el Media Lab, todas las facilidades que tenemos ahí Y que rico volverlas a habitar con todos los estudiantes En la entrada de la portería A4 hay un árbol que parece que tuviera como estaciones Pierde todas las hojas, queda en chamizo y luego empieza a reverdecer, me parece bien bonito el proceso Yo extrañaba la deriva, que sucedan cosas distintas, encontrarme personas distintas, tener trayectorias distintas para llegar al campus Eso me agrada y me llena como de sorpresa el día Yo extrañé mucho mis compañeros de trabajo, los que estaban haciendo teletrabajo Los lugares que más extrañé fue el Ágora y Argo, siento que son espacios para realizar fitness, para hablar con los compañeros Son espacios de distracción que finalmente nos unen y nos conectan Extrañé la paz y la tranquilidad del campus, extrañé el color de las flores Lo que más extrañaba de pronto los espacios comunes, la cafetería, compartir con mis compañeros, mi oficina, las aulas de clase La relación con mis compañeros, el poder compartir con ellos, el volver a verlos, el volver a tener un rato agradable con ellos es muy grato para mí Extrañé demasiado ver a todas las ardillas que pasan por nuestro lado y que son demasiado conchudas y se nos suben a las piernas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!